Luego del análisis realizado por la Comisión Accidental del Consejo, las objeciones hechas por el alcalde al presupuesto del municipio fueron enviadas a revisión por parte del Tribunal Administrativo del Valle, el cual se encargará de verificar su legalidad. El principal argumento del alcalde para objetar el proyecto aprobado tiene que ver con el traslado que en plenaria hizo el Consejo de unos recursos que estaban para la personería municipal y que fueron reasignados al área de turismo. El presupuesto, lo que me dice el señor jurídico es que va a corresponder llevarlo al tribunal, el Consejo Municipal con el respeto que ellos se merecen adoptaron la suprisión de parte de los recursos de la personería, función que no le corresponde al Consejo Municipal que debe derimir el Tribunal del Departamento del Valle del Cauca ya que por competencias esa función es solamente exclusiva de los alcaldes. El señor alcalde objetó este proyecto de acuerdo, está dentro de su función constitucional, el objeto en tres sentidos, uno que la proposición había sido mal tramitada y que por tanto el acto administrativo era ilegal, expedido ilegalmente. Segundo, que el Consejo Municipal no puede modificar ninguna de las cifras que el alcalde presenta en su presupuesto y tercero, que la ley 617 le da un presupuesto propio a las personerías. De las tres objeciones hechas por el burgo maestre, la corporación le dio la razón en dos. Las dos primeras, el Consejo Municipal las declaró infundadas porque primero se demostró dentro de videos y actos que el acto administrativo sí se expidió conforme a la ley y al reglamento. Segundo, que el Consejo Municipal no puede modificar ninguna cifra presentada por el alcalde en un proyecto de presupuesto. También se demostró con la Constitución Nacional de que sí se puede hacer, pero que hay unas limitaciones. Y el tercero, sí le dimos la razón al señor alcalde en el sentido de que nos aportó una sentencia que claramente dice, en términos generales, que si bien la limitación del 2.2% de los ingresos de libre destinación del municipio no puede ser gasto superior de la personería, esa limitación se la pone la ley a la personería, pero el Ejecutivo y el Consejo Municipal deben poner esa cifra a disposición de la personería para que ella de allí genere sus gastos y su sostenimiento. Ahora será el Tribunal Administrativo del Valle el que deberá resolver el tema. El Tribunal Administrativo del Valle tiene 20 días para estudiarlo. Sí, es viable las objeciones del Ejecutivo. Pasa al Consejo Municipal para que el Consejo Municipal corrija de acuerdo a las a las instrucciones que el Tribunal. Luego de esa corrección se devuelve al Tribunal para fallo definitivo. No es una impugnación, es objeción a ese proyecto. Pero ya el Consejo Municipal se adelantó dentro del trámite que dio y ya lo que corresponde a la objeción se corrigió. El próximo Consejo que se posesiona en enero y con base en lo que defina el Tribunal será el encargado de establecer cómo queda este rubro dentro del presupuesto. Pero para tranquilidad de la ciudadanía, para tranquilidad de la administración y para tranquilidad de los concejales, esto no va a generar ningún traumatismo en el presupuesto que debe empezar a ejecutar el alcalde Juan David Piedraíta a partir del primero de enero.